Pero a ver, ¿dónde vas? ¿Dónde vas tú? Verás tú el enemigo Usted, la cara de Kirby lo dice todo, ¿eh? Hey, hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal Nos encontramos en Kirby y la Tierra Olvidada Y vamos a continuar con esta grandísima serie porque la verdad me apetece muchísimo Bueno, a ver si la acabamos de una vez por todas Porque esto de que me voy, ahora vengo, ahora me vuelvo a ir, ahora vuelvo a venir Nunca acabamos con la serie Y, por cierto, pronto va a salir un nuevo Kirby Y, por supuesto, lo vamos a tener en el canal, la serie completa Así que, bueno, vamos a terminar de una vez este juegazo Porque la verdad mola muchísimo Y, bueno, gente, si ya tienes más dilación Dentro intro Así que, bueno, vamos a continuar y a ver qué tal Eh, por cierto, tengo dos nuevas habilidades para subir de nivel Lo que pasa es que no tengo las estrellas Entonces, eh, vamos a conseguir unas cuantas Y ya luego vamos, vamos viendo Sobre todo, creo que de este, eh, de este nivel Nos quedaba un solo, una sola fase Entonces, yo creo que sería lo conveniente Mejorar los, mejorar los superpoderes Y ya luego hacernos esta fase Que es la última Que es un rey bestial inesperado Así que, bueno, vamos a ver por aquí Creo que tenía la de fuego y la de hielo por evolucionar Así que vamos a ir viendo Vale, entramos a esta fase Ruta deslizante Patinaje rápido Uf, esto a mí se me da muy mal, eh También te digo que, eh, no me acuerdo Como, como se juega, eh Venga, vamos, rápido Venga, perfecto, rápido Venga, cruzamos Ahí está, venga, perfecto Vale, venga Oye, pues mira, tan mal no se me está dando, eh No, que me caigo No, no, no Uy, no, aquí me caigo Aquí me caigo, tío Venga He estado a punto, eh A puntito No sé, al final voy a morir y todo Vale, ahí está Venga, me espero un poquitín Y nos vamos Venga A ver Difícil no es tampoco Pero te tienes que concentrar un poquitín Venga, vamos Me espero un poquitín Cruzamos Me espero otro poquitín Cruzamos Venga Venga, a vuestra casa Perfecto Pues nada, conseguido No sé el tiempo que he hecho No me he fijado Así que vamos a mirarlo Uy, casi un minuto, eh Me ha faltado muy poquito Bueno, el objetivo era un 45 Pero bueno, oye Que tan mal no lo he hecho, eh Vale Pues ya tenemos una piedrecita de esta Bueno, tenemos dos Vale, perfecto Pues yo creo que deberíamos ir a la ciudad ¿Vale? Vamos a mirar a ver si puedo evolucionar algún Algún superpoder Y ya lo vamos viendo De todas maneras A ver si me puedo entretener Fuera de cámaras Y conseguir todo esto Venga, vamos Todas las piedras que me hacen falta Para mejorar Ala, que montón de planos me has traído Vale Preparo Eh, preparo la herramienta Y en un periquete Me pongo la faena Perfecto ¿Cuáles tenemos? Bueno, tenemos el de fuego Que yo creo que en el de hielo Lentaría, ¿no? Es que no sé cuánto, por ejemplo Me pide Bueno, si es que tengo un montón Para evolucionar Ostras, me pide dos Vale, vamos a mirar un momentín El de fuego Vale, que lo tenemos Bueno, y este también lo tenemos Si es que tenemos un montón Vale, F No hace falta uno Uno más Una estrellita más Vale, pues vamos a mejorar El de hielo ¿Vale? Ya que estamos En un nivel de hielo Y ya luego lo vamos viendo Vale Venga, por favor, eh Y que por lo menos Me sirva para algo Ahí está Perfecto La avenida de hielo Ha evolucionado Vale, perfecto Oh, qué chulo, ¿no? Oh, qué Qué hace, muñeco de nieve Ostras, qué guapo, eh Oye, pues me gusta Y patina como un poquitín más rápido ¿No? Puede ser Vale, pues vamos a por el último nivel Y ya vamos viendo ahora ¿Qué vamos haciendo más? Oye, pero en serio El Kirby este me ha gustado muchísimo, eh Lo que no sé cuántos niveles nos queda Vale, superar la fase Vale ¿Nos podías dar un poquitín de pista Con los de estos? Con los retos Ostras, tío, eh Yo no quiero decir nada Pero esto tiene pinta Vamos, que me ha molado mucho ¿Eh? ¿Y este tomate? Bueno, me lo llevo Pua, qué chulada, ¿no? Mira, me voy a elegir Entre superpoderes, eh Pero yo me voy a quedar con este Ya que lo vamos Venga Espérate Que le quiero empujar a un muñeco de nieve Ahí está Venga, a tu casa Y venga Oye, pues mola, eh Está guay Superpoder Porque claro Tengo que aprender a usar Madre mía Qué pedazo de castillo Dios Me encanta, eh Aquí no hay Mira, hay jaulas Bueno, 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 bueno Pero a ver ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? Verás tú el enemigo Usted, la cara de crimen lo dice todo, eh Nemesis Despotica Ponía Es que no lo he leído, tío Me he quedado flipado Venga, vamos a estrellar por aquí Venga Venga, ahí está Creo que mata uno, ¿no? A ver, compañero A mí me deja No ¿Qué hago, tío? Eh ¿Será que apuyó? Vale Esto no No me lo Con este superpoder No me lo paso, eh Venga Bueno, si le disparo Si le voy a disparar Mira, vamos a hacer una cosita Espérate Espérate Que es que no sé Por dónde me viene Aquí Venga Vamos dando Tío Pero que no Que no podía darle Ahora Venga Tu casa Nada Con este muero Venga Venga Vale Vamos a crear un montón Tío, no Es que muero con este Yo con este superpoder No me manejo, eh Vale Estoy muerto Venga A tu casa No Estoy muerto, señores Estoy muerto Nada, mira Vamos a hacer una cosita Voy a dejar ya que me mate No, voy a dejar que me mate ya Eh, que Ah, que lo puedo congelar Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale Ostras Vale, he muerto Lo reconozco Pero Yo creo que no Vamos a elegir otra vez Este superpoder Vamos a intentarlo, ¿vale? Es que el problema A ver, un momentito Este Buah, es que este me muero un montón, eh Vale, vamos a intentarlo con este Ostras Se me va a complicar, eh Se me va a complicar la cosa Pero yo creo que con el otro superpoder Si lo congelo Le puedo dar bastante, eh Venga Es que con este por lo menos Le hacemos daño Por quemarlo Vale, vamos a cargarnos a este Vale, mira Con este le hago muchísimo más daño, eh Eh, colega Dios, mira, mira, mira como arde, eh Venga Esquivamos la onda expansiva Eh, corre Vale, me ha dado, eh Venga, 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 venga Mira, ya por lo menos le he quitado muchísima más vida Que con el otro Venga, corre Salta Vale, espérate Tendría que dar aquí vida, eh O algo, eh Vale, se ha enfadado Se ha enfadado el colega Pero, ¿dónde va con eso? Vamos a enfadar, colega A mí esto no me gusta, eh Vale, me da igual lo que haga No ¡Mierda! Tengo un problema, eh Uf Tengo un problema, eh Como no consiga Comida Tengo un problema, eh Vale, venga Suelta ya eso Cobarde No, mierda El superpoder Joder, tío Me he quitado a nadie Matarlo Vale, 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 vale Pero con este superpoder Fuera de broma Que se Que se consigue fácilmente, eh Vale, espérate Conseguimos monedita Vamos a intentarlo con este Si no, ya probamos otro Pero, oye, eh Bastante bien Nos hemos quedado casi Bueno, a nada de matarlo Y también te digo Que llevo un siglo Sin jugar aquí al Kirby ¿Me vamos a cargarnos a esto? Espérate Venga, uno muerto Otro muerto, casi Efectivamente Vale, ahí Es que ese Ese Golpe Es muy tonto, tío Madre mía, de verdad, eh No, es que así no Así no Venga, que se está afadando Vale, onda expansiva Onda expansiva Por aquí Venga Vale, me ha dado otra vez Vale, con la estrella esa Podría hacerle gran cosita, eh También Vale Ya se ha enfadado ¿Veis que? Lo primero es muy fácil Pero ya luego Ya con la barra esa Bueno, con la columna Más bien Es más complicadillo Venga A ver si me puedo acercar a él Venga 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 ¿Qué me ha dado? Aguanta un poquitín Venga Tío Que me das el aire Venga, está nada de vida Yo también Vale Mierda No me ha dado tiempo a llegar Venga 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 Venga, 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 venga Venga Ha costado, eh Ha costado Oye, pero este jefe Genial, eh Venga, fase completada Vale Fase solo dos, ¿no? Traga el martillo de rey De dede Eh No A mi compañero Ni se te ocurra, eh No ¿Será capullo? Venga Venga Cabréate Cabréate Que vamos a por él, eh Vamos a por él Entonces supongo Que será ya la fase final, ¿no? Vale Cuatro de siete Y a ver La siguiente fase Vale El desierto Meseta umbralia El rey de dede Ha capturado A el filín Espero En la siguiente área Y rescátalo Bueno, 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 bueno Bueno, estoy sin vida Estoy sin Nada de nada, eh Vamos a entrar aquí Esto Madre mía Tengo que coger algo de comida Ya, eh Necesito algo de comida Ya ¿Aquí habrá algo? Aquí hay algo Vale, hay moneda Vale, más moneda No, pero en serio No hay No hay nada ¿En serio? ¿De comida? ¿Es de dónde va? Espérate, espérate Venga, uno Otro Vale, otro Por aquí tiene que haber Cosas ocultas Seguro, eh Voy a investigar un poquitín Porque si no Es que algo tiene que haber, eh Mira, y aquí tenemos un cofre, eh Vale, vamos a cogerlo Por favor, comida Eh, ¿esto qué es? Ah, vale Una gemada esta No hay nada por aquí De verdad Es como un mundo más abierto Que los otros, ¿no? Venga, muerto Vale, monedita Ay, mira Aquí tengo comida Espérate No lo cargamos No, ostras, tío Da igual He perdido el superpoder Pero recuperamos vida ¿Esto cómo lo pongo a funcionar? ¿Eso cómo funciona? Vale, necesito un superpoder Necesito alguno de fuego A poder ser Vale, la flecha me indica por aquí, pero Otra Vale, venga Por aquí No tiene nada Y esto es que no puedo destruirlo tampoco Vale, pues nos vamos Sin vida Sin superpoder Esto está Esto está perdido, eh Ostras Vale, por lo menos Así nos lo vamos cargando Vale, muerto Vale, este creo que nos da el superpoder De fuego, ¿no? No, este no puedo matarlo F Vale, creo que se ha destruido, ¿no? Vale, que caiga Y cojo La comida Ah, mira Este sí nos da el superpoder De fuego Venga Compañero Ahí está Corre Vale, me deja una moneda Pero es que me da igual Y aquí Aquí tiene que haber un cono o algo, ¿no? Vale, muerto Aquí tiene que haber un cono o algo O es Con solo acercarme No, aquí Mira, aquí hay un cofre Pero esto, ¿cómo lo hago? No sé cómo No sé cómo puedo hacer Amigo Mirar, mirar con esto, ¿no? No sé No sé qué tengo que hacer con esto, ¿eh? Lo iré descubriendo Pero de momento no sé Ostras, qué guapo, ¿no? Venga, a tu casa A tu casa también Oye, una cosa ¿La arena esta la quitará? No, la arena no Y esto tampoco No me cae ¿Qué pensaba? ¿Que me iba a hacer algo? Oye, pues no sé cómo tirar esto, ¿eh? ¡Eh! Bueno, es broma Tiene que haber algún cono o algo Vale, los guadels Lo tengo aquí Pero ya He superado la fa... Ah, claro Ahí tenía que haber algún cono o algo Si no Claro, si es que no he hecho nada Solo he rescatado a tres guadels Disparar perdía a una voladora ¿Veis? Ahí tiene que haber algo Bueno, pero por lo menos La fase está superada Así que bueno A ver qué se va desbloqueando por aquí Vale Búsqueda de lo así Y aquí tres de nueve Vale, perfecto Vale, aquí se desbloquea la ruta esta rara Bueno, más bien el reto Así que bueno, gente Si ya Voy dejando el vídeo por aquí Espero que os haya gustado muchísimo Y recordad que podéis dejar un like Un comentario y un favorito No olvidéis que hago directos en Twitch Avisaré por mis redes sociales Cuando pueda hacerlo Porque normalmente Con el curso del autoboy y tal Solo puedo dar los fines de semana Pero bueno Yo voy avisando por ahí Y nada Gente, que espero que os haya gustado muchísimo Y que nos vemos en los siguientes vídeos ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!